¡Hola! Y un gran bienvenido a Tandem MOOC. Soy Laura, soy Blanca y estamos en el equipo de Tandem MOOC. Estamos muy emocionados por haberte aquí y esperamos que este curso te ayude a alcanzar tus objetivos y objetivos. Y hablando de objetivos, Laura, en este curso podréis mejorar vuestras estrategias comunicativas en lengua extranjera participando en actividades en Tandem con hablantes nativos. ¿Qué es un Tandem? Claro, un Tandem es una actividad de comunicación oral en la que vais a hablar 50% en español y 50% en inglés. Los Tandems están diseñados con actividades que han estado preparadas por profesoras de español y de inglés. Eso suena muy divertido. Y tenemos dos tipos de Tandems. Tenemos el Tandem Roulette y el Tandem You Choose Tandem. En el Tandem you simply go into the waiting room and the magic of the system will match you with a partner who is online at the same time and you fulfill the tasks. On the You Choose Tandem you can choose who you do the Tandem task with and fulfill the same task but it's equally as fun. If you have any problems finding a partner let us know through the classroom and we'll see what we can do to help. Y no nos olvidemos del portafolio. Es muy importante porque en el portafolio podréis ver los vídeos que se han grabado cuando habéis realizado actividades en Tandem con vuestro compañero. Atención, sólo vosotros podréis ver vuestros propios vídeos. A través del portafolio vais a poder dar feedback a vuestro compañero y dar feedback de vuestro propio trabajo. Y el feedback es muy importante porque obtienes puntos si obtienes feedback. Y realmente quieres tener puntos porque cada semana todos los usuarios van a entrar en un ranking. Y las personas en el top van a tener una sorpresa muy emocionante. Y no obtienes los puntos si no entiendes el feedback. Por favor recuerden que el feedback es importante. ¿Alguien más? Sí. No os tenéis que olvidar de seguiros en nuestras redes sociales. Os esperamos en Tandem Mood 18. ¡Nos vemos pronto!